Diálogos entre igualas. Lo voy a dedicar, lo voy a dedicar. Estamos aquí ideando. Creando insultos. Ya lo sabe usted. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Saque las bebidas espirituosas y diga salud. Salud. Porque ya estamos aquí en Diálogos entre iguanas. Saludcita para que parezca fiestecita. Ahora sí nos vamos a presentar. ¿Habrá quién se conjunta todavía? Pues es que me llamó la gente el otro día. Nada más me recuerdan los nombres y yo dije, tiene mala memoria. Era nueva. Pero sí, normalmente nos presentamos, luego se nos olvida. Pero yo creo que ya nos conocen. A ver, una trivia. Póngale en los ojos. ¿Quién es la del cabello agarrado? ¿Quién es la del cabello suelto güera? ¿Y quién es la pelirroja de Rizos? Ahí póngale. Póngale. Los nombres. Queremos los nombres. Los nombres. Uno, dos y tres. Entonces ahí en el muro ponga. La uno es Juana. La dos es Chona. Y la tres es Yuridia. ¿Cómo decíamos? Yadira. 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 Descubra quiénes somos las iguanas. Entonces dejámoslo así porque si nos presentamos ya estamos a dar la respuesta. Ya valió que eso. Ok. Entonces lo vamos a dejar así. Bueno, pongámoslo como reto. A ver si sí saben. Y si no, pues nos seguimos presentando. No, pero porque por ejemplo aquí nuestra amable producción, nuestra deliciosa producción, nuestra excelente producción. Siempre nos ponen los super. Gracias producción. Aprovechando. La paciencia. La paciencia. En todo está esa gente. En todo está. Que sepa molestarnos, pero en todo está. También porque. Nos queremos. Sí. Nos tienen la paciencia. De que dicen y pausa, pausa y nos seguimos. Nosotros como ahí lo de media, como si estuviéramos todo el tiempo posible. Ya ve cómo nos las gastamos. Pero que chale sabroso. Y eso no nos vamos a cansar tampoco de invitarlo a nuestras redes sociales. Es que hay varios que yo ya los he visto en el Face, pero que no nos han dado like en YouTube. Oye, no puede ser que en la calle nos estén diciendo. Ay, las veo siempre. Me encanta su programa. Ay, está súper guay. Y yo no veo su maldito like en mis redes. Sí. O sea, sí está bien que nos vea, pero también que nos den like. Que se suscriban. Que a quién trajimos de invitado. O sea, que no le gusta el antes de decir. Wow, el de mañana va a ser de esto. Porque nosotros ahí en las redes publicamos quién viene mañana, de qué vamos a hablar, en qué la hablamos y todo. Podemos hacer la dinámica que cuando te los encuentres, le pones en tu celular. Sí. Diálogos entre buenas. Pum. Suscribir y asunto resuelto. Así que hacerla a ver todos. Oye, ¿los del programa no seguirán? Yo no he visto. Yo a ver si he visto que nos damos like, pero el Beto jamás, eh. Hay que decirlo. Beto jamás nos da like. No nos da like. A ver si la he observado. Que nos da. Y nosotros le damos, y ya sabes, like por like. Ajá. Claro. Nosotros también le damos like a Verne. Exactamente. Y comentario. Así es. ¿Y qué tal su semana, chicas? Muy bien. Un poquito como, no sé, no sé. ¿Qué? No sé. No sé. Cuéntanos, cuéntanos. Es que mira, estoy como que en ese receso, no estoy hecha para los recesos. Hay que hacerse vacaciones. Sí. Todavía. Del otro trabajo. Del otro trabajo. Me aburro, me desespero. Ah. Ya quieres verla así. Esa es como que a la hora hay que hacer, pero no lo disfrutas. Sí. Me pinto las uñas, les digo. Hasta le alcanzo el tiempo. Le alcanzo el tiempo para pintarse las uñas. Entonces, sí, pero así como media, soy como, así como, como limoncito, pero haciendo como, ajá. Ya quiero ir a clase. Creo que ya, sí está pasando esta semana. Creo que el lunes y el martes sí estaba que no quería ni, ni ir a la tienda. O sea. Ya. No hay huevo, no coman huevo. No pasa nada si no comen huevo hoy. Ah. ¿Qué tal? Los ayudamos con el colesterol. El jamón solo está bien sin huevo. Hoy es así el menú. Sí. Entonces, sí estaba así como, como floja, como floja. No, yo, yo tuve una semana bastante movida de, de chamba y todo, pero, pero muy a gusto con eventos aquí en Celaya. Que fluyó. Que fluyó, fluyó. Ay, que la platiquita te vi. Ahí le denle like. Ahí le denle like. Y tal. Ya, ya le dieron todos. Ahí sí les dije, ah, porfis. Y en ese momento, mira, el profe agarró vereda con todos los alumnos. Súper. Terminamos la plática y sí le dieron like a los chicos de la Universidad de León, que les mandó un saludo. También diálogos te dio, te puso tu like. Sí, ¿verdad? Exacto. Y también tuve cata, casi me toca dar la cata e inaugurarme de sommelier. Todavía no me dan la calificación, pero por poquito, porque era una cata maridaje en un restaurante de aquí de Celaya. Y no llegaba la sommelier, porque viene de San Felipe, de un viñedo que está allá. Y venía a pie, yo creo. Sí. Y venía de rodillas. Y venía de rodillas. Me dice mi jefe, Lalo Nap. ¿Vas? Y en ese momento, yo, esculcando las etiquetas, ya saben, así, porque dije, a lo mejor en una de esas. Me toca. Sí, me va a tocar. Por aquí la amistad, ya tomó su curso de sommelier. Entonces, es la que nos orienta, nos dice cuál sí, cuál no. Y nosotros no lo tomamos. ¿Verdad? Todos. Ellas lo prueban. Exacto. Somos buenas alumnas. Somos buenas alumnas. Sí. Y, bueno, en el tema de lo que vamos a tener el día de hoy, y hablando sobre mi semana, también muy dinámica, gracias a Dios. Siempre se nos da andar de pata de perro, o haciendo aquí, o haciendo allá. Yo mando saludos a las peregrinas que llegaron. Fui a saludar. Este, regresaron. Caminamos un poquito. Bueno, ya hace un rato que se fueron. Y, bueno, cargando. Pero venían o se iban. No, ya estaban acá. Ya habían regresado. O sea, ya habían ido y ya estaban llegando. Ya estaban llegando a sus municipios. Este, mandamos saludos a las de Cuenta, que ya... Ahí también las agarré a que le dieran like en diálogos. Excelente. Porque ya se ve. Ahí estamos en contacto. En Cuenta se ve también. Ahí estamos en contacto. En Juventino Rosas. También saludos a todas las amigas de por allá. Ah, de allá, mi amiga Yuli. Yuli Julieta de Juventino. Mónica. Sí le da este like también. Ah, también. Y, bueno, Marla. Lisset de Comunfo y Escobedo. Que ya estuvimos aquí. Hace mucho que no sé de ella, pero Norma Hernández por ahí. Ah, Normita. Jacinto Pizano Huevara. Y es en Juventino. Jacinto Pizano Huevara. Él está hasta Valle de Santiago. Valle de Santiago. Pero quién sabe si anda en Valle de Santiago porque también es pata de perro acá como la amistad. Bueno, ya andaba en Houston, creo, en Chicago. No sé dónde andaba. Exacto. Y luego lo ves en California. Sí hay que invitarlo. Sí hay que invitarlo. A Chinto. A Chinto. A Chinto. Sandrita. Sandrita. Irma también por ahí. Sandra. Ah, sí. Sandra. Irma. Ya nos estamos acordando de todo mundo. Así es. Cecilia Silvadora. Ay, no te hagas. Bien que te vean las redes activas y no veo que me des like. Cool. Y en mi de semana pues me traje mis perritos. Ya saben que no sabemos si mis perruchos. Los pongo en el asiento de atrás con su con su conita para que no se pase nada. Y bueno, son adoptados mis perritos. Ya tienen un rato. Ocho y uno, ocho, nueve, diez. No, nueve y once años. Ya tengo un buen rato con mis perros. Ya tienes unos adultitos en tu casa. Sí, ya. Mis perros son adultos. Y acuérdese, no compre perros. Adópteme. Así es. Que de eso vamos a hablar el día de hoy. Esto va a estar perro. Entonces, perruno y ecológico porque... Cuidar el medio ambiente en todo sentido. Y es que los dos, yo creo que manda la mano el cuidado y atención adecuada, correcta a los animalitos. Sí. Digamos ahorita perros y el medio ambiente. Y el un poco más de conciencia, ¿no? No, de todos los animalitos. Entre los animales que son domésticos y los animales que no lo son. A mí, a mí de verdad, sí me causa mucho problema el que tengan a los pájaros. O sea, de verdad, yo tengo pajaritas en mi casa. Porque no se pueden ir volando. Yo tengo los pájaros. Sí, o sea, o ese tema cuando me enteré... Pues el perro encerrado no es la diferencia, ¿eh? Pero es un perro y es doméstico y está acostumbrado. Y el pájaro que se nació un huevo en la jaula. Que sí, eso sí, ya también puede ser una dinámica. Pero ¿sabes qué? Es que les cortan el ala... Cuando yo me enteré que les cortan... O sea, no es el ala así como la que vemos de las mamás. Los amputas. No, la parte como con la que se eleva. No, es la parte de aquí así. Nada más la que aletea. Para que no se vaya. Y luego se acostumbran y ya no vuelan. No, eso está muy gacho. Yo no me lo hice una vez. Me gustó. Tenía un pajarito que llamaba frío. Sí. Y de chiquito... Rápido. El frío era un pajarito que se cuenta como un águila, pero chiquitita. El pico, los ojos, así hermoso el pájaro. Se llama... Nosotros le decíamos frío. El cuento es que le cortamos las alas una vez para que no se fuera. Y ya se quedó. Y nunca lo regresamos a jaula. Él vivía así. ¿En la casa de ella? En la casa. Sí, en el patio. En la noche se les hubiera que a mi mamá en la cabeza. Voy a dar la tele con nosotros. El cuento es que mamá le daba masita con mosco. Y un día estaba todo cochino, lleno de masita con mosco, el pobre animalito. Y yo dije, oh, está bien sucio. Entonces agarré el animalito y lo fui a bañar y lo lavé ahí en el lavabo. Entonces ya saco el pajarito del lavabo. Y tenía más frío. Tenía un montón de frío por el pajarito. Y dije, ay no, pues lo dejo así, se vaya a morir enfermo. Se va a morir de frío. Entonces lo agarré y levanté las comijas de una cama y guardé el pajarito. Ah, ok. Tapé el pajarito. Para que se le quita del frío. Que llegue a mi mamá que se sienta a ver la tele. ¡Ay! Arriba del pajarito. Entonces, ya cuando en la noche mamá guardaba a su pajarito, se nos iba a hablar. Me dijo, mami, ¿dónde está el frío? Y yo, ¡ah! En la pajarita. Ahora voy al frío. Entonces que lo levanto y yo estaba así. Estaba bien frío. ¡Ay, sí! ¡Y ya mataste el pajarito! ¡Ah! ¡Sí! De lo peor. De lo peor. Y se murió el pajarito. Ups. Creo que esa, no me acuerdo si ya la conté aquí o no, también de cuando. Ya ven que es muy común que los pollitos también que los vendan y que los pintan de colores. Y los pintan de colores, sí. Mi hermano así, también una vez llegó así. Le dijo a mi papá, ¿me das cinco pesos? O sea, Rocio era, estaba chiquilla. Sí, porque está grandota ahorita. Sí, ahorita ya, eso sí. Y le dijo, sí. Y entonces se va y regresa con su bolsa y el pajarito adentro y así nada más los huequitos para que pudiera respirar. Ajá, para que pudiera respirar. Perdón, era un pollito, no un pajarito. Y se llevó el pollito que estaba pintado de rosa. Pero llegamos a la casa y se le perdió rapidísimo. O sea, ahora sí que literal fue pollito en fuga porque se escapó. No, mi hermano así compraba ahí en Allende. Ante, bueno, en Allende. En el bulebarca sí, en Allende había una como veterinaria y vendían así 20 pesos y 5 pollos y de colores. Y mi hermana no se llegaba con una caja de pollos. Ajá. Entonces sí llegamos a tener gallinas con gallitos y tuvieran pollitos y pusieran huevitos y mi mamá diría en la mañana, voy por mis huevos así de canasta hacia atrás. Qué padre. Y traérselos. Y luego pasan los caldos, pues. Ah, eso sí me da correcta. Eso sí, no. Mi mamá también... Un rico mole que salen de esos pollos. Hizo uno que lo hizo caldo y todos en la casa. Bueno, es que mi mamá, pues la gente de antes, ¿no? Mi mamá sí veía cómo mataban a los pollos porque... No, mi mamá los mataba. En casa de la abuela. No, por eso. Ella lo mató también, pero asesina también. Mi mamá mató al pollito porque en la casa, igual en casa de mi abuelo, tenían los corrales llenos de gallinas. Gallinitas. Y a mi mamá se le ocurrió, pero ese sí nos caló feo. Hasta mi papá le dijo, ay, vieja, porque era como mascota. Sí, es que perfecta. O sea, no era pollo para comer, o sea, era mascota. Bueno, nos pudimos acostumbrar. Pues mascota para ustedes, pero tu mamá siempre le dio la doble pechuga. Y dijo, eso sí me alcanza pa'l mole. Me alcanza pa'l mole. Me alcanza pa'l mole ahí. Me alcanza pa'l mole ahí. Ajá. Bueno, cada animalito tiene su función. Claro. El ser humano le apuesto. Ya sea que si te lo comes. Pero, obviamente, tanto si va a ser un animal que te comas, que tenga una vida digna y que su muerte también no sea tan dura o tan difícil. Pero en los que son mascotas, como dices, ya el gallo ya lo tienes mascota. Incluso hay puerquitos. Mirna, nuestra amiguita. Mirna, la chuleta. La chuleta. Es un puerquito que tiene mascota. No, tocineta. Se llama toto. Ajitos. Y yo que le dije chuleta. La chuleta. Le está viendo antojo. Tiene hambre. Le está viendo. Ya, todos los cuatro, señores. No, tocineta. Ay, sí, con un guacamole. Se llama tocineta. Y, bueno, estás más acostumbrado a tener como mascota los gatos, los perros. Pero ya hay hasta iguanas, víboras. Bueno, los ratones y los cuyos y todos esos también son como ya más habitual. Pero, bueno, lo más importante es que a cada animal, nosotros como individuos, le demos su dignidad. Y que si vas a tener una mascota, realmente la cuides, se haga responsable de ellos. Que eso es básico, porque así como podemos encontrar, va a sonar fuerte, la gente en la calle que no tiene ni dónde vivir y estén hasta como indigentes padeciendo, también los animalitos. Y es responsabilidad de la sociedad. Algo hay que hacer. Sí, exacto. De verdad. Y además ahora vemos el tema del maltrato animal, más que como el maltrato, esos casos que hemos desafortunadamente visto en los medios, en los que hay un ataque directo contra el animal. Intencionado. Intencionado. Con cuchillo. Gente loca, gente loca. Los que no callan. No, 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 no. Sí, cosas que dices, híjole, eso sí. Están enfermos. Sí, sí. A esos échenlos al caso, yo sí los echaba al caso. A veces hay que cuestionar al ser humano que hace algo así con un ser vivo, ¿no? Está muy cañón y es como penado y debe ser penado porque eso. Claro que sí. Si lo hacen con un animal, lo pueden hacer con todo. Exacto, exacto. Lo que yo digo es que si no eres, en mi caso, no soy muy, no tengo mucha paciencia o tiempo o voluntad, digamos que puede ser voluntad porque puedes hacer lo que quieras. Sí, porque tú viste tu gato y ahí está. Y el Darwin, que Gloria esté Darwincito. Te amo Darwin, no quiera que estés. Entonces, si no tienen el lugar, porque a veces yo he visto, bueno, por mi colonia, tienen un perro precioso. Dos, uno chipirrín y uno grandotote. Pero las casas son muy chiquitas, de verdad, son para que lo levantemos, lo vayamos a trabajar, regresemos a dormir y ya, no te da para más. Y tienen un animal tan, de verdad, tan precioso y tan grande que siento que la vuelta ya se topeteó. Necesitan correr, ¿verdad? Entonces, deben tener condiciones, paciencia, tolerancia, voluntad y condiciones. Claro. Porque también eso es parte de, aunque no le peguen al animal, aunque le den de comer diario, también lo, lo, lo. Estamos muy acostumbrados, hay muchas circunstancias como en ese. Entonces, quieren tener el perro bonito, pero sin tomar en cuenta si tienes el espacio, ¿no? Para tenerlo. Claro, sí. Los perros que dejan en las azoteas, amarrados. Ay, sí. Con este calor, ¿qué pasó? O pasas por una casa y en la ladradera de perros, pero es porque no los sacan a pasear y están estresados. Tú me dijiste eso, porque yo me acuerdo en Guanajuato, las bardas eran muy altas, del patio atrás de la casa, entonces no podías ver ni desde el segundo piso, pero escuchabas, o sea, escuchaba un perro grande por el ladrido, y de verdad a veces era insoportable, pobrecito animal, porque día y noche... Ahí está. Pero te dabas cuenta de qué pasó. Ajá. 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 Estamos de regreso ¿Y qué creen? Adivinen Por prensa Nuestro invitado para resolver Y consultar estas cosas En Diálogos entre Iguanas Nos acompaña Carlos Laguna ¡Carlos! 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 Me encantó la entrada Con alegría Nos va a traer alegría Justamente toda la información Que nos va a dar para todos Amenaza que va a estar guau Literal Todo va a sumar Bien perrón Díganos de Monterrey Está bien perrón Bienvenido Carlos Muchas gracias por el espacio No, al contrario, gracias a ti Por que nos compartes la información Pudiste venir un rato A platicar con las Iguanas ¿Cómo se llama tu asociación? Cuéntanos y empieza a contar a la gente ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, pues les platico Soy director de Conexión Animal AC Es una organización de aquí de Celaya Pero tenemos incidencia en otros municipios Del estado de Guanajuato La asociación tiene dos ejes temáticos O sea, es protección animal Y tema ambiental Sí, sí escuché Me estoy guardando los comentarios Para ahorita decirlo Me estoy guardando Me estoy guardando Entonces, bueno, la asociación Tiene también un área ambiental Que se llama Misión Verde Es una suborganización dependiente De conexión animal Que revisa todo el tema de medio ambiente Entonces voy a hablarles un poquito De ambos ejes Por el lado de protección animal Nosotros como asociación Sí rescatamos perros y gatos En situación de calle Pero no es nuestra actividad principal Lo comentaba ahorita Antes de entrar al aire Que la asociación analiza mucho La raíz de la problemática Y consideramos que actualmente La gestión que se lleva Para solucionar el problema De los animales callejeros El problema del matrato animal El problema del abandono Se enfoca equivocadamente Hacia quien no debería Que es a los animales Como resolver el lugar De ir al origen Exactamente O sea, el rescatar a un perro Claro que le cambias la vida Por eso lo hacemos Finalmente por la empatía Y la sensibilidad Que tenemos hacia ellos Pero pues no está solucionando El problema de raíz Porque finalmente ese perro No te da la vida No te da la vida O sea, ese perro llegó a la calle Ese gato llegó a la calle Porque él se le hizo fácil Decir, ay, déjalo, saco a la calle Alguien se va a hacer responsable Alguna persona que rescate animales Alguien se va a ir a la boca Que se llaman Claro, ¿no? Hay gran perros en la calle, señora Sí Y en el peor de los casos Terminan en la perrera municipal En donde sabemos todos Cuáles son los finales Que tienen, ¿no? Consideramos mucho esta parte De educar Y aumentar O fortalecer esa conciencia Que tenemos Hacia los animales Sin importar si es perro Gato, iguana Pájaro Serpiente ¡Iguana! ¡Habro! ¡Que nos arroquen! Exacto Es una situación de la calle ¡Iguana, mona! Entonces es entender Que finalmente A pesar de que nuestro cuerpo O nuestra expresión De cómo nos vemos Es diferente A la de un pájaro La forma en la que Percibimos la realidad Y cómo sentimos las cosas Es la misma Tal vez no lo interpretamos De la misma manera Pero los animales Se comunican Somos seres sentidos Claro Seres sintientes Claro Sintientes Sí, o sea Es entender que a pesar De que nosotros No le entendemos Al pajarito Cuando canta No significa Que no se comunique Porque de repente Decimos Ah, es que los animales No se comunican Claro que lo hacen Yo hablo con mis perros Y me entienden Y les entiendo Perfecto Y de verdad A mí me da risa En la casa Con el bingo Es que en serio Me da risa En la casa Con el bingo Que cuando quiere algo Por ejemplo Que se le va Debajo del sillón Le encanta jugar con Botellas de plástico Sí, botellas de plástico Se le va Debajo del sillón Entonces va Y como no lo pelas Empieza a ladrar Como si estuviera hablando Porque no ladra así Como cuando Enojado Oyes que pasa alguien En la calle No, no, no Está echando bronca Pero va Va con mi papá Y así Para que le saquen Debajo Hay un estudio Que clasificó Los ladridos De los perros Y los sonidos Para entender Qué es lo que están tratando De querer comunicar Que no es lo mismo Que es enojado Que tenga hambre Que esté triste O que esté Igual que los bebés O sea, los bebés Ya también clasificaron Sus llantos De acuerdo Que es lo que Es lo que te quieren decir Es exactamente lo mismo Entonces nosotros Nos enfocamos mucho En hacerle entender A las personas Antes de decir Respeta al animal Tienes que entender De raíz Por qué es importante Respetar ese animal Y a pesar de que De repente Hay mucha gente Que dice Ay, ¿por qué te dedicas A rescatar animales Y puedes ayudar A los niños De las calles O a las personas De la tercera edad? Te escucho Porque me preguntan Eso Sí, es que Hay que entender O dejar de ver Al tema de los animales Y el medio ambiente Como algo ajeno A nosotros Si nosotros siempre Lo vemos como algo ajeno A nosotros Nunca vamos a entender La responsabilidad Que tenemos en el tema Entonces En este sentido Es el perro Claro que tiene Un impacto en la sociedad Hablamos por ejemplo De medio ambiente Los animales En específico Perros y gatos Son los mayores Depredadores De la fauna silvestre En cualquier lugar Fauna nociva Fauna nociva No usamos ese término No nos gusta Porque al final Reconocemos La rata nociva Reconocemos Que generan un daño O que también Es un animal Reconocemos el daño El punto es El punto no es Culpabilizarlos A ellos Porque insisto Si los animales Se proliferaron De esta manera Es nuestra culpa Dirías ¿Por qué tanta rata? La basura ¿Quién tiró la basura? Y entonces ya entramos Al medio del asunto Exactamente Entonces es entender Que claro que tiene que Relacionarse con otros temas Hablando de la violencia Que desafortunadamente Es un tema que en México En Guanajuato Y en Celaya Es algo que sucede Desafortunadamente El tema de la inseguridad La violencia Escuchaba un poco Lo que comentaban Ahorita que estaban Hablando Hay un caso Que se relaciona Perfectamente Con entender El punto que yo Les quiero platicar En Chihuahua Había un grupo De niños Niños de entre 12 a 14 años Eran 4 niños Estos niños Se consideraban Dentro de la comunidad Como niños Muy problemáticos ¿No? Muy o muy Muy problemáticos De esos que no quieres Invitar a tu casa A mi casa Que hasta las personas Por pasar cerca de ellos Les tenían miedo Porque hacían cosas Que de verdad Decías No puedo creer Que este niño A esta edad Haga esto Una de las prácticas Que tenían muy constantes Era torturar animales Agarraban a perros De las calles Los mataban De las maneras Más terribles posible O sea Les arrancaban las patas Los descuartizaban Y así iban entrenando Porque les gustaba Desensibilizarse O sea Era un tema De que incluso Querían entrar Al crimen organizado Entonces Practican de esta manera Esta es una práctica Que no solamente Hicieron estos niños Sino que el crimen organizado Así desensibiliza A los sicarios Matando animales De las maneras Más Insospechadas Claro Inhumanas Bueno pues un día Estos niños Dijeron Ya no queremos Matar perros Ya me cansé Necesitamos O sea ellos necesitaban Algo más fuerte Algo más emocionante Oh my gosh Bueno Sé que es fuerte Pero es necesario Escucharlo Porque si fue Muy sonado periodísticamente Si no levantamos La voz a decirlo Es que es importante Mencionarlo Estos niños dejaron De satisfacer Su necesidad De sangre De violencia No sé que los motivaba Un día Un niño Iba a la escuela Un niño chiquito De unos Cuatro a cinco años Solo Iba solo a la escuela Y lo ven estos niños Y dicen O sea que Juan ¿Qué hicieron? Se lo llevaron A un lugar Escondido Lo torturaron De una manera Que no tienen una idea Fue O sea Yo creo que ni siquiera Me atrevo a decir Cómo llevaron Esa tortura Qué fuerte Para que entiendan El nivel Que tuvo la situación El caso Fue muy conocido Efectivamente Los sicarios de Juárez Los niños sicarios de Juárez Y este es uno De los miles De ejemplos Que yo les podría dar De por qué Claro Que entender Que la vida De un animal Vale Te ayuda a entender Que cualquier forma De vida Vale Y merece la pena Cuidar A respetar Y lo que dices ¿De dónde es el origen? ¿Por qué esos niños Están haciendo eso? En lugar de De ser algo malo Por los perros Que están en la calle Como seres humanos Que hacemos Como adultos Con tus hijos Con todo mundo Para no llegar A esas circunstancias Qué fuerte Y esto viene Desde el concepto En el que entendemos La vida de los animales Los vemos como un objeto Como algo que nos sirve Como algo que es parado Como algo que no siente Como algo que no siente Porque el hecho De lastimarlo A lo mejor Pues es un animal Y no le dan El valor De esa vida Y de que Aunque sea un animalito Siente Incluso Cuando uno se topa Por ejemplo Con un perro Que está acostumbrado A estar en una casa O sea A un perro Por ejemplo De la comunidad Que anda en la calle Los animalitos No se te acercan Tan fácilmente O sea Se acercan Y están Pero así A que ¿Sabes no? Le pusiste el vaso Y a cualquier sonido Salen disparados Traumaditos Exacto Están acostumbrados A otro tipo De maltrato Que a lo mejor No va A otros extremos Pero que si va Con un Que les quieren Dar una patada O cosas así Eso sí Es como muy común Que la gente Luego se los encuentra En la calle Porque no tienen Un dueño Que los defienda En el momento Creen que Los puedan maltratar Y justamente En el de No me vaya a morder O que no se le acerque A mi hijo Si los maltratan Le dan una patada Y los quitan Quita tu hijo O sea Quita tu hijo Tu hijo también muerde Desde el origen Hacia la responsabilidad De nosotros Para los seres vivos Me hace click Con algún periodo Que tuve Una terapia Me decían Primero vas a tener Una planta Y entonces me encargó La terapeuta Que comprar una planta Y si la vas a cuidar No sé qué Pero es una planta Que dé flores Porque puede ser una planta Y que la riegas Y ahí se mantiene verde Está bien No Tiene que ser una Que logres Que tenga flores Y que vivan las flores Sobreviva Que no se vaya mal La semana ya Se me murió la plantita Pero era un ejercicio Que la terapeuta me dejó Y ya cuando logré Que hasta yo agarro La difícil Agarro unas violetas Que son unas difíciles Muy difíciles Entonces ya súper bien Ya con mis violetas Floreadas Y no sé qué Dice Ahora sí vas a tener Una mascota Es que no tengo tiempo Una mascota Que es un pez Entonces ya Me compré el pez Pero es Limpiarle su agua Ponle no sé qué Fue un proceso Que me dejó La terapeuta Para ver mis capacidades De encargarme de alguien O tener una disciplina O tener una responsabilidad Que dice Ahora sí Está fuerte Ni modo Y me estoy ventaneando Dice Ya después de esto Si ya lo lograste Que sobreviva la mascota Que sobreviva la planta Entonces puedes relacionarte Otra vez con una pareja Entonces es un principio De cómo cuidas Cómo provees Cómo eres tú Como ser humano Responsable O disciplinado Para convivir Con tu creación Con tu entorno Y me encanta Que hayas dicho Alguien Y no algo O sea cuando te referiste Al pez Te referiste como un alguien Y no como un algo Y es como lo tenemos que ver A pesar de que no tengan Nuestra misma capacidad cognitiva Que nos hace comunicarnos Hablar y pensar Todo lo que Y crear todo lo que hemos hecho No significa que valgan menos Claro Y esto es bien importante Insisto El desarrollar Y ahí es donde viene La raíz de nuestro trabajo Es desarrollar La empatía Y la compasión Hacia cualquier forma de vida Así sea una planta Así sea un pájaro Así sea un perro ¿No? O tu vecino Ahí es donde ves que Es otro animal Pensándolo bien Pero me refiero Al respeto O sea cuando tú respetas A estas formas de vida Indefensas Vas a tener la capacidad Para respetar A cualquiera Claro Es el principio De lo que nosotros hacemos Es la raíz De lo que nos motiva Usamos a los animales Como aliados Para empatizar Más a las personas Entonces bueno Además de esto Obviamente si nos centramos En todo lo que tiene que ver Con maltrato animal Abandono Y desarrollamos estrategias Y metodologías Para llegar Insisto A la raíz De la problemática Tienes una campaña Que les decía yo Me gusta Porque se llama Dogtor ¿No? Dog en inglés Y platícanos ¿Qué es lo que quieren decir Con la campaña? Sí bueno Doctores del amor Es una campaña Que estamos impulsando En colaboración Con el gobierno municipal De Celaya Hacemos mucho este trabajo De hecho es nuestra cuarta Campaña que tenemos Aquí en Celaya Antes tuvimos también Otra que se llamaba Celaya sin callejeros Ahorita les platico Un poco de esto Pero específicamente La campaña De doctores del amor Busca el Dar una personalidad A los animales ¿A qué me refiero? Hacemos esta analogía De los doctores ¿Qué haces tú Cuando te sientes mal? ¿Vas con un doctor? Para que te ayude A sentirte mejor Un perro es lo mismo Puede ser que no te vaya A ayudar con el dolor De cabeza que tienes Pero sí con la tristeza Que vives todos los días Ese es tu doctor Ese es tu doctor La compañía La compañía Y son buenísimos Incluso dicen que Energéticamente hablando El que tú acarices A tu mascota Te desestresa Te descarga Libera dopamina O sea El acariciar a un perro Libera dopamina Hace muchísimas cosas Químicamente En tu cerebro Claro Y es entender Que es tu compañero Es tu amigo Es tu respaldo Es tu apoyo emocional Es tu apoyo emocional Los perros van y te buscan O sea Tú llegas Y ver al perro Que va y te recibe Que te mueve la cola Que quiere que lo acaricies Es otra dinámica Son doctores Que curan el corazón Sí A veces cuando me encuentro A mis vecinos Y salgo yo a pasear A mis perros Ay, yo se le he paseado A sus mascotas Y digo, no Ellos me sacaron A pasear a mí Porque me relaja Vas caminando Vas viendo otras cosas Eso sí Yo he visto que sí Disfrutas Vamos a hacer una pausa Rapidísimo Y regresamos Vaya y vise a su perro A su gato Y regrese Póngale croquetas Y se regresa Exacto Este es el segundo Este es el último Ya estamos en la última partita Ya sabe que aquí el tiempo Sí, no nos alcanza Vuela Vuela como pajarita Oye, también te metes mucho Con el lado De vainilla El lado de vainilla Se me antojó A ti también, ¿verdad? Se les ve la pena Las compañeras Sí Ya le dio vuelta Y de aquí se va a reír No, me baño Y con chiste Pero le vamos a dar chance Porque está recién estrenada De cumpleaños Entonces le vamos a dar chance Sí, recién fue el cumpleaños No sé qué hace con tanto año ¿Verdad? Oye, no, es que algo que también no observábamos a lo mejor era el tema del medio ambiente ¿No? Como que las generaciones de antes pues tenían mucho terreno No tenían los problemas que tenemos nosotros ahora De que vas así bajando Y ves una nubecita arriba de las ciudades Que dices Ah, caray Y ahí me muevo todos los días ¿No? O no tenían el problema de La contaminación del agua De la falta de agua Y otras cosas Y ustedes también se están metiendo A eso Pues en este fan De tener la conciencia De cuidar el lugar en donde vivimos Sí El área ambiental Como les comentaba Se lleva a través de Misión Verde Y nuevamente Regresamos al punto De entender Nuestra existencia En unión con todo lo demás ¿No? O sea, nosotros nos enfocamos mucho En sí Hay que proteger al medio ambiente Pero entender Y hacer entender Por qué es importante Proteger al medio ambiente Porque tú no le estás haciendo un favor al árbol Tú no le estás haciendo un favor Somos parte de Somos parte de O sea, si yo les preguntara ¿Cuál es la razón de existir en el planeta? ¿Qué respuesta ustedes me darían? ¿La razón de existir? Ahora ya nos vamos a poner filosóficos ¿Cuál es nuestra función? Pero bueno, sin entrar en eso Convivir en armonía con el medio En ese plan casi dirías A ver Incluso viéndolo como viene la Biblia Dices Primero creó Dios todo Y luego puso al hombre Para convivir con toda la creación Y serte responsable de ello Y señores No somos los únicos Y dices No cuidas la planta No cuidas el agua Nos vamos a morir Eso sí Nos vamos a morir Eso sí Y ahí es Ahí ese es el punto Y es Antes hablar del medio ambiente Era decir Ay, hay que cuidar el medio ambiente Porque nuestras generaciones futuras No van a tener un hogar Porque nuestros hijos No van a tener el privilegio De ver El río que nosotros veíamos Cuando éramos jóvenes O el árbol grandísimo Que estaba en la calle Pero hoy ya nos tocó Con el columpio No es en las generaciones futuras Ahora ya nos tocó Si no es ahorita ¿No? O sea, ya no es pensar en el futuro Es en pensar en nuestro presente Y es más que obvio Que la situación ambiental Está muy mal O sea, el calor El calor ¿Qué tal este año? Está horrible ¿Tú cómo nos defines Para que la gente entienda? Cuando se habla mucho Ay, el medio ambiente Hay que cuidar el medio ambiente Medio ambiente es todo lo que nos rodea Todo lo que nos rodea Medio ambiente es Del que yo me sirvo Medio ambiente tiene que ver con La naturaleza Con tu entorno Con todo lo que te rodea Con cuidarlo Con afectarlo Tiene que ver con la higiene Con las mascotas Con el aire Con la lluvia Con los ríos Con la basura Que no recogen afuera de su casa Sí, es entender Insisto que es un todo Al final Si nosotros vemos Las cosas de manera segmentada Y lo vamos conjuntando Pues estamos separando Los ciclos O sea, no es nuestra decisión Cómo funcionan las cosas La naturaleza ya sabe Cómo funcionan las cosas Ya toma la decisión Nosotros nos tomamos El privilegio de decir Cómo queremos que sean Pero no es algo que nos toque Pero bueno, sin entrar En temas filosóficos Funciona la manera Las consecuencias Del cambio climático Del calentamiento global Bueno, ya ni siquiera Se usan estos dos conceptos Ya estamos en el término De crisis climática El tema del calor Y la temperatura Es algo insostenible Porque ustedes se pueden dar cuenta Que hay días Que hace muchísimo calor En el día Y en la noche Se siente frío Sí Y esto Y esto no es algo Que debería de suceder En diciembre En noviembre Y octubre ¿Cuánto calor Se sintió el año pasado? O sea, algo que nunca habíamos visto Ahora nos sacamos La chamarra gruesa No la sacamos Sí hay cosas que se quedaron Yo no saqué abrigos El agua ¿Cuántas colonias? ¿Cuántos fraccionamientos? ¿Cuántos estados? ¿Cuántos estados? Ciudades Las ciudades Se quedaron sin agua Para lo más básico Eso nos tocó a nosotros También en Celaya Hubo desabasto Y la presión del agua Bajó El León O sea, estamos viviendo En Querétaro Yo también Las presas se secaron ¿Dónde vive la familia? En esa misma colonia Desde que vivimos ahí Siempre ha habido horarios Para que caiga el agua Porque se cuida el pozo Porque quién sabe Qué vaya a pasar Pero hay horarios Entonces ya sabes Que a tal hora No va a caer Y en Querétaro también Deja que sí había agua Pero como están generando energía Con estos que parece ventiladores Eólica Pues no hace aire Entonces hicieron suspensión de luz también Porque no podían sino mandar el agua Está cañón Sí Soplen todos Soplen todos Hay que traducir esta situación A qué nos afecta Y por qué es importante entender Que tenemos que cuidar el medio ambiente Hablemos de la comida De las frutas y las verduras ¿Qué pasó ahorita que había desabasto de agua? Todos los precios Se subieron de manera impresionante Señores, el cilantro Estoy preocupada No he encontrado cilantro Ayer compré una lechuga de 35 pesos Una lechuga Cuando te llevas la lechuga de 5 pesos Que costaban 10 pesos Ahí es donde entiendes Que el problema sí te afecta Claro Y ese producto Que antes costaba un peso Producirlo Ahora cuesta 10 Y esos 10 pesos No se los va a No va a absorber ese gasto el productor Te lo va a cargar a ti Claro Exacto Al final es donde entendemos Que claro que tiene una relación directa Y hay una crisis doble Porque En mi caso del cilantro Yo consumo mucho cilantro Como vaquita Pues Y entonces No había Que porque la sequía Los calorones No ha llovido No hay Carísimo Compramos así de 5 Ahora te lo daban en 25 Ya empezó a llover Dices tú Ay ya voy a comprar cilantro ¿Cómo está? En 30 Pues ya llovió Sí pero ahora se inundaron Ok la mañana Sí Exacto O sea O te mueres de sed O te ahogas Ajá Ajá Ya no hay puntos intermedios Exacto El ambiente realmente Sí es una crisis No es que lo podamos dañar Está dañado Oye no Pero lo que me gusta Es que toman acción Porque precisamente Bueno esta es una mesa Con la gente que nos está haciendo favor Esa es una silla Todo lo que sigue ahí Pero hay lugares en donde En muy comunes Fuera de aquí En donde se tratan estos temas Pero todos estamos esperando A ver qué hace tu asociación ¿No? Aquí los gente va a decir A ver A ver si vamos Platícanos tus estrategias Bueno Pero que hay que hacer nosotros Junto con ellos Les platico Qué estamos haciendo En la parte ambiental La verdad es algo Que nos tiene muy felices Muy contentos Cerramos un donativo Con una persona extranjera Que invirtió en un proyecto Que tenemos Se llama Habitat Va a ser el primer centro De educación ambiental De Celaya Uy qué padre Comenzamos la construcción Hace un mes En Celaya Ya está en proceso Oigan cosas buenas Sí Este trabajo Lo estamos haciendo En colaboración Con Rancho Pura Vida Es un lugar Que desde hace muchos años Está llevando temas De ecología De reciclaje De educación Entonces estamos En alianza Con Rancho Pura Vida Para construir Este centro Y está padrísimo Porque tiene diferentes áreas La área principal Es viveros Vamos a tener Dos viveros Un vivero de producción forestal O sea para árboles Para reforestaciones Tanto en la zona urbana Como en las áreas naturales protegidas Porque Celaya Tiene áreas naturales protegidas Tiene cuatro áreas naturales protegidas En las comunidades Exactamente Tenemos los divisaderos La sierra de la Rosa Y el Jocoque Tenemos Culiacán y la Gavia Y por acá se llama Se me fue el nombre De la área natural Pero tenemos cuatro Culiacán y la Gavia Ya es Cortazar ¿No? Tenemos una parte Del territorio en Celaya Ah Qué bonito Sí Y en estos lugares Hay vida O sea de repente Pensamos que Celaya Son coches Edificios Calles Pero en estas áreas naturales protegidas Tenemos venado Cacomixle Hay venado Qué zorro ¿Qué tal? Oh my gosh Yo ya lo quisiera ver uno Tenemos un mundo de animales Viviendo en esos lugares Pero pensamos que Celaya Solo es lo que vemos Claro Por eso es importante Hacer este trabajo De educar a las personas Pero bueno Regreso al tema El vivero forestal Va a tener una producción De aproximadamente Doscientos cincuenta mil árboles Por año En ciclos de cada año Excelente Y estos árboles Obviamente se van a destinar A Celaya Tenemos otro vivero Vivero Monarca Celaya Celaya tiene el gran privilegio A nivel mundial Como muchos otros ciudades Y estados De que cada año Transita la migración De la mariposa Monarca Por nuestro municipio Es correcto Entonces estamos Haciendo un trabajo Muy fuerte Para ayudar a los polinizadores Dentro de todo el tema ambiental Quienes más han sufrido El tema Del cambio climático La contaminación Las abejas Las mariposas Y hay un sinfín Y hay un sinfín de insectos Viene el agua Viene el agua Encuentras más Si tú tienes Está más fresco Exacto Nivela las temperaturas Tenemos otro proyecto Que esperamos pronto Ya poder lanzar Ya estábamos En trabajos Para hacerlo Para que las paradas Que tiene la ciudad Podamos poner Zonas Para los polinizadores Ya tenemos el diseño Ya está toda la estructura Para que ahí tengas En tu parada Muchas florecitas Alrededor Pero cuiden a señores De verdad Se lo ves bienísimo Porque la gente De verdad Hay que reeducar La gente Hay proyectos Hay estrategias Hay gente que se dedica A hacer este tipo de diseños Que son beneficio de todos Y hay gente que se dedica A destruirlos A destruirlos A maltratar Píquense el griego De verdad Si lo ve Den un sape Acúselo Denúncelo Denúncelo Porque no es suyo Y es un daño apropiado Cuando ves al niño Jalando el árbol Sí, a lo que voy es a eso Que obviamente Le hemos dejado La responsabilidad De asociaciones Como la tuya Es a lo que me refería Y que no vemos En el metro cuadrado O que no hemos encontrado También los mecanismos Saludos por ejemplo A Geo Serrano Que en frente de su casa Puso árboles Y de repente Encontró que Los habían destruido O sea destruido No que se cayó El arbolito Ni nada No, pasan y lo lastiman Exacto Entonces les tuvo que hacer Hasta su corralito ¿No? Así para tratar de protegerlo Es a lo que voy ¿Cómo nosotros también podemos contribuir? Ustedes están abiertos ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Acciones locales desde casa ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Ayudando a todos Uy, bueno Es que si entramos en acciones Van muy globales Desde dejar de comer carne En la semana me comí Unos nopales Deliciosísimos Que corté Que yo planté mi nopal Excelente Le estoy comiendo mi nopal Excelente Hay que regresar A lo de antes O sea nosotros tenemos Exacto Exacto Podemos Algunos tips Carlos Por lo menos Vamos a empezar con algo ¿Qué nos recomiendas? Bueno Másico para empezar Miren yo La verdad les soy muy sincero Yo no les voy a recomendar Bañarse en cinco minutos Yo no les voy a recomendar Bueno si lo hacemos Háganlo claro Esto no lo vamos a hacer No claro háganlo Y ya que terminas Entonces ya volves a abrir la llave Pero hay una acción Más importante Que ustedes pueden hacer Que hace más diferencia Que bañarse en cinco minutos ¿Cuál? Y es pensar en qué compran Qué consumen Ahí es donde está El verdadero problema Vivimos una vida consumista En donde lo primero Que nos gusta Es lo primero que nos compramos Sin saber si lo necesitamos Pero hay que entender Que ese producto Eso sí es cierto Que ese producto Está hecho de materia prima Estuvo hecho de algún recurso Que viene de la naturaleza Y consume agua Todos Y consume agua Y produce dióxido de carbono En el transporte Y en la fabricación La ropa ¿Cuánto contamina la ropa? La ropa Los residuos químicos Que se liberan a los ríos Ahí es donde entiendes Que esa pequeña acción De decidir Qué compras Ayuda más Que bañarte en cinco minutos Incluso sabes Que sería un ejercicio Muy padre Que lo hacen en otros países Porque les cobran Para tirar la basura No como aquí Que pasa la recolección gratis Y se lleva todo Nada más rapidísimo El tema era ese Que te cobran Por la basura Que generas Y a veces Ya fuiste Y compraste comida Y generaste una cantidad De razón Llegaste Te comiste la comida Valga la redundancia Y pum Ya generaste Bolsa de plástico Todo en el chable Ya Se nos fue el tiempo Pero sí cuéntanos En dónde te encuentran Cómo contribuimos Sí, claro Consejerlos Para lo que no se puede Ocir ahí Consultarlo ahí Sí, pues nos pueden seguir En redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como Conexión Animal AC O como Misión Verde MX En cualquiera de las dos Según sea el tema Que les interese Si tienen alguna duda De cómo hacer una reforestación Ahí nos pueden preguntar Ah, ¿dónde puede esterilizar A su perro? Pues entonces nos preguntan En conducción animal ¿Y para conseguir árboles Para reforestar también? Sí, también Nos pueden mandar mensaje Y nosotros los podemos guiar Así es Carlos, te agradecemos muchísimo Que nos hayas acompañado Hacer conciencia a todos Me encantó Ando buscando un mezquite Ah, excelente ¿Qué tal? Lo vas a tener Pues cuidando todo Incluso las iguanas Ajá Así es Y esto fue Diálogos entre iguanas Cuide la naturaleza Sí y yo Nos vemos Diálogos entre iguanas Diálogos entre iguanas Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar